Vamos a continuar con esta noticia que habla de vergüenza en Moncloa a la imagen de Begoña Gómez atención, ante el juez, piden no grabar la declaración claro, no es que... Begoña Gómez es un ser superior estamos hablando de... Cleopatra, la emperatriz la emperatriz del software, del máster fraudulento y del chanchullo vario porque de otra cosa no sería, tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asif Timerman buenas noches Don Asif, ¿cómo está usted? Muy buenas noches señor Rojo, estoy estupendamente aquí esperando La verdad que esta semana es una semana dura para Sánchez el Tribunal Supremo le ha dado un varapalo impresionante la semana pasada también Europa le dio un varapalo obligándole a firmar la renovación del Consejo General Público Judicial y ahora día 5 Begoña Gómez tiene que ir a declarar en Moncloa están temblando, no confían mucho en Begoña Gómez algunas fuentes dicen que se va a callar a todo pero claro, ya estamos hablando de datos muy concretos, de pruebas muy concretas la última ha sido la de ese informe de la intervención de la computense que hablaba de contratos fraudulentos que hacía Begoña Gómez pagando a la gente contratos verbales y que cumplían el artículo 37 de la ley de contratos en definitiva aquí ya hay material de sobra para que esta señora sea procesada Sí, bueno yo es verdad que están temblando pero lejos de estar quietos están buscando formas de atacar o sea, es decir, los ataques que se están produciendo en concreto al juez peinado vamos, no tengo la menor duda de que proceden de Moncloa que sean torpes no quiere decir que no sean gravísimos pero sí, yo creo que tiene usted razón fíjese, bueno, para cualquier abogado que hay en la mesa los imputados o investigados tienen que comparecer ante el tribunal pero tienen derecho a no responder a las preguntas que se les hacen e incluso tienen derecho, bueno, permítanme formularlo así tienen derecho a mentir, ¿verdad? pero el problema es que Begoña Gómez que puede mentir porque se está defendiendo a sí misma aunque pueda mentir, aunque no le vayan a, digamos, a sancionar por mentir la opinión pública sí le puede sancionar por mentir es decir, las informaciones que han ido apareciendo sobre Begoña Gómez que yo creo que es el principio de la trama pero las que hay una apareciendo son duras, son tremendas y en mi opinión le ligan prácticamente con toda la trama de corrupción que rodea a Sánchez es decir, estamos hablando de Coldo ¿verdad? que han salido informaciones sobre las reservas y las preparaciones de viajes de Coldo reservando viajes hacia Aldama y hacia Hidalgo, etc. es decir, que da una sensación de que Coldo, que es Ábalos es decir, que es Sánchez no lo olvidemos es decir, el núcleo duro del coche de la campaña que financia el padre, que en gloria esté de Begoña son Coldo, entre otros, Coldo y Ábalos todo eso está ahí entonces, ¿qué va a decir Begoña? que va a callar o va a mentir ¿verdad? yo creo que entre callar y mentir va a ser más prudente callar no sé si va a callar no sé si se va a coger a su derecho a no responder a las preguntas pero en fin y luego otro aspecto que es el que usted mencionaba al principio de la noticia es esa insólita petición de que no se grave en vídeo la comparecencia y digo insólita porque precisamente el marido de la compareciente que es, no sé si le recuerdan es Pedro Sánchez es el presidente del gobierno se felicitó y exigió públicamente en una ocasión cuando Rajoy entonces presidente del gobierno tuvo que ir a declarar como testigo declaró como testigo Rajoy con cámara, por supuesto declaró la infanta Cristina que creo yo que es un personaje de mayor relevancia pública en mi opinión que Begoña Gómez declaró Urdangarín en fin no sé si la reina Begoña tiene algo que no que no tienen los demás ¿Usted cree que le van a retirar el pasaporte a esta señora o va a haber alguna medida especial contra ella? a ver no lo creo no lo creo porque las medidas cautelares no tienen que ver solamente con la con la digamos con el grado con el aumento de indicios del imputado o del investigado sino que también son una forma de prevenir o evitar en fin la fuga etcétera etcétera una persona efectivamente conocida como Begoña Gómez que no deja de ser la presidenta del gobierno perdón la mujer del presidente del gobierno que no deja de residir en una residencia oficial es decir es difícil pensar que sea posible o planteable que se fuge ¿no? en mi opinión en fin abogados ahí en la sala repito que tendrán su su opinión pero no estaría justificada una medida cautelar de ese tipo no estaría no estaría justificado en mi opinión porque repito eso no la medida cautelar yo creo que habrá otras comparecencias de Begoña Gómez en el futuro pero la medida cautelar repito no se adopta en función de la mayor apariencia de culpabilidad por decirlo así sino que es una medida preventiva contra un riesgo de fuga o un riesgo de no responder por ejemplo a responsabilidades pecuniarias de carácter civil o penal no creo que sea el caso pues don Asís Timerman como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo el placer es mío y el viernes veremos todos a Begoña ¿dónde va a estar usted el viernes a las nueve y media de la de la mañana cerca de Plaza de Castilla para darle calor que sienta el calor del pueblo ¿va a estar usted allí o no? no no tengo yo mucha alma de hooligan y a las nueve y media de la mañana estaré donde siempre estoy es trabajando pero vamos ¿no quiere dar calor a Begoña Gómez para que tenga una declaración que coja confianza? tiene tiene mi tiene mi devoción a distancia no prefiero que esté tranquila pues un fuerte abrazo cuídese mucho gracias y buenas noches buenas noches gracias gracias gracias